Ya tenemos ahí, ¿de acuerdo? A ver, un momentito. A ver, muy bien. A ver, vamos a recordar. ¿Qué es el reciclaje? ¿Quién no se acuerda qué es el reciclaje? A ver, ¿me va a ayudar? Marquito, ¿estás ahí, mi amor? Marquito. A ver, mi amor, vamos a recordar. ¿Qué es el reciclaje, mi amor? ¿Qué estará haciendo aquí este niño? Reciclar las botellas. Muy bien, estar. Eso, muy bien. ¿Y de qué color está este basurero, mi amor? De color amarillo. De color amarillo. Y en este basurero está poniendo las botellas de plástico. De plástico. Eso, muy bien, Marquito. Excelente, mi amor, gracias. Yo también con las pegatinas. Eso, muy bien. Cuando ya empezamos a realizar, ahí sacamos la hojita y también las pegatinas, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a recordar de qué colores son estos basureros. A ver, entonces vamos a recordar que reciclar es reunir cosas que ya hemos utilizado para luego elaborar un nuevo producto, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver aquí, ¿qué estará aquí el niño reciclando? ¿Qué está recogiendo? A ver, me va a ayudar, Santiago. ¿Qué está recogiendo? Botellas de vidrio. Botellas de vidrio. Muy bien. ¿Y de qué colores del basurero? Verde. Muy bien, entonces en el basurero verde van las botellas de... Vidrio. Vidrio. Muy bien, mi amor. Ya, ahora vamos a recordar aquí, ¿de qué color será este basurero, Emiliano Gordillo? Es de color azul. Azul, muy bien. Mira, ¿y qué será que van a poner en el basurero azul, mi amor? ¿Qué están aquí teniendo estos niños? Están teniendo unos papeles. Unos papeles. ¿Y qué tenemos también aquí? Unos cartones. Muy bien, entonces en el basurero de color azul debemos votar... ¿Qué debemos votar, mi amor? ¿Papeles y? Papeles. Muy bien, papeles y cartones. Excelente. Entonces, mire, recordemos que en el basurero azul debemos necesitar papeles, cartones, ¿de acuerdo? En el basurero de color amarillo depositamos botellas de plástico, miren, aquí están las fundas, las tapas de plástico y en el basurero de color verde depositamos todas las cosas de vidrio, miren, las botellas de vidrio, ¿de acuerdo? Entonces, miren, ustedes en su hojita tenemos nosotros a un niño, ¿se observa? Mira, este niño, ¿qué será que está votando? ¿Me va a ayudar? Joaquín. Mira, mira, la hojita de trabajo, mis amores, ya vamos a trabajar en la hojita de trabajo. Botellas. Botellas de plástico. Botellas de plástico, muy bien. ¿Y de qué color es el basurero donde depositamos las botellas de plástico? ¿Te acuerdas? Amarillo. Amarillo, muy bien. Entonces, nosotros vamos a pintar el basurero de color amarillo. Porque, mira, aquí el niño está botando las botellas de plástico y en el basurero de color amarillo debemos depositar las botellas de plástico. Entonces, vamos a empezar a pintar este basurero de color amarillo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a pintar este basurero de color amarillo. Vamos a observar. Miren, ahora observemos aquí en choquita de trabajo, ¿qué será que la niña está teniendo en la manito? ¿Qué va a botar aquí en este basurero? ¿Me va a ayudar? Matías Logroño. Está botando papeles. Papeles. Papeles, muy bien. ¿Y de qué color tiene que ser este basurero, mi amor? Tiene que ser amarillo, azul o verde. Verde. ¿Seguro? A ver, vamos a recordar. Miren, en el basurero de color verde van las botellas de vidrio. Y en el basurero de color azul. Ah, hoja. Muy bien. Entonces, este basurero debemos pintar de color azul. Azul, muy bien. ¿Ya? Entonces, vamos a pintar aquí. Donde la niña está depositando las hojitas de papel, vamos a pintar de color azul. ¿De acuerdo? Donde la niña está depositando las hojitas de papel, vamos a pintar aquí. Voy a observar cómo están pintando, ¿ya? Eso, muy bien, niña. ¿Ya terminó? Excelente, mi corazón. ¡Unofé! Manda, en el ten. Ya le pinto, Karina, el verde amarillo a la niña. Sí, mi amor. Sí, ¿ya terminaron? Ya. Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a observar. El niño, ¿qué está botando? Botellas de... A ver, me va a ayudar. Isabelita Moya. Isabelita Moya. De color verde. De color verde. Muy bien, mire. En el basurero de color verde depositamos las botellas de vidrio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pintar el basurero de color verde. Cuando ya termine de pintar los basureros, ustedes tienen las pegatinas. En las pegatinas tienen botellas de plástico, cartones y botellas de vidrio. Entonces, usted va a colocar aquí en la parte de abajo donde corresponde, ¿de acuerdo? Yo voy a empezar a revisar cómo están trabajando, ¿sí? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Mándame, amor. Me muerdo, pinta de... Mándame, Ite. Porque, porque... El pinta de brasilero le pintó de amarillo. Sí, donde el niño tiene las botellas de vidrio, debemos pintar el basurero de color verde. ¿De acuerdo? Ya estoy pintando de verde. ¿Ya pintó? Ya, vamos a empezar. Mire, recordemos, mire, ahí está. De color verde el basurero, donde se depositan las botellas de vidrio, ¿de acuerdo? ¿Ya las tienen? Vamos a empezar a ubicar las pegatinas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Sí, ya terminé. ¿Ya terminaste, Frances? Sí. A ver, déjeme ver, mi amor, espera un momentito. A ver, déjeme ver. Muy bien. Muy bien, Fran. Excelente, monu. No sé, ya sabré. Un momento, déjeme poner en el registro, ¿ya? Francesca. A ver, Francesca. ¿Ya? A ver, Santiago. A ver, Santiago. A ver, Santiago. A ver, Marquito. A ver, Santiago. Eso, muy bien. Excelente, mi amor. Gracias, ya sabré. Santiago. Sí, mi corazón. Házelo un poquito para ver las pegatinas. Eso, muy bien, mi amor. Excelente, Santiago. Ya, un momentito, mi amor. Prope, mira. Prope, mira. Prope, mira. Prope, mira. Prope, mira. Prope, mira. Un poquito, vamos a un ojo. ¿Qué es lo que se hagado? Prope. Presente, tenemos otra pregunta. Prope, ya te detiene. A ver, aquí. A ver, aquí. También, un poquito. Está muy bien, Joaquín. Excelente. Gracias. Muy bien. Muy bien, Mayté. ¿Ya? ¿Ya terminó? Un momentito. Ahí. Martina. Ya terminó. Amiguita, mi profesor es presente. A ver, ayúselo un poquito, mi amor. Un poquito arriba. Eso, muy bien, Martina. Excelente, mi amor. Yo. A ver, ¿quién más? Mi tía. ¿Qué tal? Me estaba ayudando. Aquí está la mía, profe. A ver. Muy bien, Isabelita. ¿Le ponga la pegatina? ¿Y yo? Yo. Mi amor, coloque las pegatinas en mi corazón. A ver, un momentito. ¿Y yo? Buen trabajo. Martina, mi amor, usted ya presentó el trabajo. Ya terminé. Solo. No, ese todavía no. Ese ya vamos a presentar al final, mi amor. Cuando todos los amiguitos ya terminan de hacer esta actividad del libro. ¿Quién más ya terminó la actividad del libro, por favor? Yo soy Milita. Ya terminé. A ver, déjame ver el trabajo, mi amor. Habla, habla. No, mamá. Muy bien. Yo, profe, Katy. Profe, Katy, Emilio. ¿Ya me paro de dentro? Sí, mi amor. Profe, Katy. Muy bien, gracias, mi amor. Muy bien. Muy bien. Espera un momentito, ¿ya? Profe. A ver, Emilio. Aquí está el niño botando los... Aquí está la pegacina y aquí está otra pegacina. Y aquí está... Profe, profe, profe. Aquí está el niño botando los vasitos de plástico. Y aquí está la niña botando los vasitos de plástico. La botella de vidrio. Excelente, Emilio. Muy bien, mi amor. ¿Quién es que yo? ¿Viste, papi? Muy bien, mi amor. Muy bien, mi amor. A ver, ¿quién más ya terminó? Isabelita, ya pagaste las trabas. Ya, un momentito, ya vamos a presentar los trabajos. A ver, Sofi. Presénteme, mi amor. Sí, digo. Profe, porque... Les presento. A ver, mi amor. Eso, muy bien. Muy bien, Sofi. Les presento. ¿Cómo voy a terminar? El contenedor amarillo es para botellas de plástico. El contenedor azul es para... Para... Revista y papeles. Y el contenedor verde es para... Para vidrio. Para botellas de vidrio. Excelente, Sofi. Muy bien, mi amor. Ya. A ver, Ian. Ya terminó. Sí, profe. A ver, mi corazón. Muy bien, Ian. Excelente, Ian. Profe, ya. Sí. A ver, un momentito. Marquito, ¿ya terminó? Sí. A ver, Marquito. Vamos a ver en el oído. La botella sigue viva. Muy bien. Y esta es que son el botellas de papel. Las procesas de papel, muy bien. Y en el contenedor verde. A la marita, mi amor. La botella sigue viva acá. Y la botella sigue viva acá. En el contenedor amarillo. Muy bien, Marquito. Excelente, mi amor. Ya, mi amor. ¿Ya? Emiliano Gordillo, ya terminó. A ver, Marquito. Sí. Sí, mira. Este es mi... Este es mi... Este es mi trabajo. Y aquí hay unas botellas de vidrio. Aquí hay unas maderas. Y hay cartón. Y nada más. Muy bien, mi amor. A ver. Excelente, Emiliano. Muy bien, mi amor. ¿Ya? ¿Quién más falta de presentar el trabajo? Santiago. Santiago ya está. Yo creo. Y perdí. Un momentito. Yo, pastilla. A ver, Mati. No. El círculo. Eso me lo haces. Debe de abajo. Excelente, mi corazón. Muy bien. ¿Quién qué? ¿Quién qué? ¿Usted ya terminó, mi amor? No sé. Está lindo, mamá. Eso, muy bien, mi amor. Excelente, mi corazón. Muy bien, Carrie. Ya terminé. Yo, profe. Muy bien. A ver, Matías Vivanco. Indícame, amor. Este es un vasoriero de plásticos de botella. ¿Qué color? Amarillo. Amarillo. ¿El azul para qué? Para tirar las hojas. Papeles. Papeles. Y el verde. Para botar las botellas de cristales. Excelente, Mati. Muy bien, mi amor. ¿Ya? A ver, Amelia, ¿ya terminó usted, mi amor? Sí, profe. Espera ese momentito, ¿dónde está? Ya, ¿dónde está? Yo. A ver, Amelia. Aquí están unas botellas. ¿Ya? ¿Botellas de? De video. Ah, muy bien. Esto es para, para los, para los, para los libros de, que ya utilizamos. Eso, muy bien. Y cartones. Y el vasodoro. Y el vasodoro. Y el vasodoro. Para botar las botellas de plástico. Muy bien, Amelia. Excelente, mi amor. Gracias, profe Ya, ¿quién más falta? Maite Sí, gracias Ya, Maite A ver, mi corazón Eso, muy bien, mi corazón La amarilla que va a hacer Y las botellas para que van Y el basurero Siente los cartones El basurero verde Y ahora el basurero Siente las botellas Eso, muy bien, Maite Excelente, mis corazones Muy lindos sus trabajos Ahora vamos a presentar el adorno Que realizaron ustedes con material reciclado ¿De acuerdo? Miren Yo le voy a presentar el adorno que yo realicé Miren Yo hice con material reciclado Miren Dos tubitos de papel Y realicé un portalápiz Miren Estos tubitos de papel Yo pinté Y esto ya nos sirve para Poner aquí los lápiz ¿De acuerdo? Ahora usted va a empezar A presentar Su Adorno con material reciclado Y va a explicar a los amiguitos Cómo lo realizó ¿De acuerdo? A ver Vamos a empezar Con Marquito Marquito Espera un momentito A ver Marquito Presente su trabajo ¿Qué nomás utilizó? Sí, papi Eso, excelente ¿Y qué ocupaste, mi amor? ¿Qué nomás ocupó? Eso, muy bien Excelente, mi amor Está muy lindo Muy bien, mi amor A ver Déjame ver ¿Qué más hizo, mi amor? Sí, por no Una media Una media Ah, realizaste un caballito Con medio Muy bien, Marquito Y me suba Excelente, Marquito Muy bien, mi amor Ah, muy bien Muy bien, mi amor Excelente Con un palito de madera Muy bien, mi amor Muy lindo mi corazón Excelente A ver Ahora me va a ayudar Saray Spin ¿No? Mila González Estoy, profe A ver, mi amor Va a presentarnos El trabajo El ladrón Aquí hizo Con material reciclado Mi amor Aquí está Mi portalápices Tiene unas paletas Y un detalle rosado Hilo rosado Hilo rosado Y paletas de colores Y una botella De alcohol Muy bien Realizaste ese portalápices ¿Con qué realizaste, mi amor? Con una botella de ¿Es botella de plástico? Alcohol Una botella de alcohol Excelente, mi amor Excelente, mi amor Está muy lindo Excelente Ya, mi amor Ahora me va a ayudar Emiliano Gordillo Este es ¿Con qué material realiza, mi amor? A ver Ah, muy bien Es un portalápice Es un portalápice Eso es muy bien ¿Qué material utiliza este, mi amor? Taliza Lápice 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 Eso, mi corazón Muy bien, mi amor Dígame ¿Qué material utiliza? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que hiciste? Ah, ya sé Con un tubito Con un tubito Con papel Te dejo Algodón Cartolina Ya, nada más Excelente, mi amor Excelente, mi amor Excelente Ya A ver Ahora me va a ayudar Santiago Ya, profe Espera un momentito Espera un momentito, mi amor A ver Explica, mi amor ¿Qué realizó? Ah, muy bien ¿Qué hizo, mi amor? Un carro Muy bien ¿Qué realizó? Un carro Con un huevo Serpresa Tapos de Coca-Cola Un tubo de papel Y un minero Muy bien Mi corazón Excelente Muy lindo, mi amor Muy bien, Santiago Ya Ya A ver Ahora vamos a presentar otro trabajo Joaquín ¿Estás ahí, mi amor? Joaquín Espera un momentito, mi amor Ya le pongo la pantalla A ver, Joaquín Presente su trabajo ¿Qué material utilizó? Es un chanchito Y es para De botellas De un chanchico Y Pudimos orejas Y dale a gris Ojos Muy bien Ojos Es un alí Y su rabito Para motel Moneda Excelente Muy lindo, mi amor Muy bien, Joaquín Excelente, mi corazón A ver Ahora Mati, logró ¿Estás ahí, mi amor? Espera un momentito Espera, espera un momentito A ver Ahí ya, mi amor Al presente A ver ¿Qué material utilizó Para hacer el adorno? Yo Con un Teje Plástico Y Y Y ¿Qué más? Un papel de cabello Muy bien Mi amor, ¿puedes? Ojo El adorno No le puedo ver Ahí se ve A ver Ahí mi corazón A ver Poní ojos Y poní Y poní Y poní Una cubatita Y un montocito Una colera Unos brazos Y nada más Excelente, mi amor Eso Muy bien Muy bien Mati Excelente Mi corazón Kerli ¿Tú ya estás lista, mi amor? ¿Tú ya estás lista? Qué lindo, mi amor Covetas de huevo Eso Utilizó Covetas de huevo Muy bien Excelente Mi corazón Gracias, mi amor Muy bien A ver Me va a ayudar Isabelita Moya Sí Presente Yo hice un juguetito Con Un jugo de papel Con ojos locos Y con Con cartulina Y con Pinturas Y pan Muy bien A ver Ah, excelente, mi amor Muy lindo el gatito Muy bien, Isabelita Excelente, mi amor A ver Me va a ayudar Emilio Espera un momentito Emilio ¿Estás ahí, mi amor? Aquí, aquí estoy ¿Dónde? A ver Presente, mi amor ¿Qué realizó? El chanchito Ah, muy bien ¿Y qué más utilizó? La nariz Es de papel brillante ¿Qué más utilizó? Y las orejitas Son de papel brillante Y las colitas Son de papel brillante Y las patitas Son de Bonita De poni Muy bien Mi corazón Muy lindo ¿No te han hecho ¿Estás en OIC? Sí, mi amor Excelente, Emilio Muy bien, mi amor A ver Vamos a presentar Otro trabajo Naira ¿Estás ahí, mi amor? No sé Ya un momentito Le pongo la pantalla A ver, mi corazón Presente tu trabajo ¿Qué material utilizo? Yo utilité Utilité Yo Cartón De los huevos Eso, de la cubeta De los huevos ¿Ya? Aquí Y también También Yo le pinté Le pinté Todo Pintel Muy bien Excelente Hice un gusanito Muy bien, mi amor Un gusanito Y acá Dentro En estos Agujeritos Puedo ponerle Juguetes Chiquititos Ah, genial Muy bien Excelente De nada, profe Muy bien, mi amor A ver Vamos a ver Otro adorno Con material reciclado Me va a ayudar Maitén Las chiquititas Que 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 me Hacen Estir mal Muy bien Bien Ah, muy bien ¿Y qué utilizo? Son las chiquitas De arañas Ah, ya Muy bien Y unas Unas antemas De color Negro Y de blanco Y de rojos Y de amarillos Ah, ya Muy bien Utilizaste botellas De plástico ¿Verdad? Sí Muy bien Muy bien Maitén Lindo trabajo Mi amor Excelente A ver Ahora me va a ayudar Ian ¿Estás ahí? Sí, profe Un momentito Ya le pongo la pantalla A ver Presénteme ¿Qué realizar? Una Avioneta De juguetes Muy bien ¿Y qué material Utilizan? Muy bien Fomix Cartón Una botella De Plástico Y Y Y para Otelado Y una botella De Coca-Cola Ya, muy bien A ver Álzale un poquito Mi amor Para ver Excelente Muy bien Mi amor Muy lindo Excelente Ian Ya Ya mi amor Martina ¿Estás ahí mi amor? Presente el trabajo Que realizó Amiguitos Di Prove Les presento Una cubeta De huevo Que es un gusenito Muy bien Utilizó una cubeta De huevo Es muy bien Está muy lindo Mi amor Muy bien Martina A ver Ahora me va a ayudar Adrián Adrián ¿Estás ahí mi amor? Di Prove Ya un momentito A ver Adrián Presente mi amor ¿Qué trabajo realiza? Esto Ya Un Un lapicero Lo hice con Con una Caja de papel Y toalla ¿Sí? Y una caja Y una caja De De cereal Y mira Lo pinté De muchos colores Y le puse Escarcha Excelente Mi amor Está muy lindo Pero Para no le pinté De colores Que hay que pintar Las hojitas De pérpera Ya mi amor Pero está muy bien Muy bien Esa lapicera Excelente Mi corazón A ver Ahora me va a ayudar Francesca Francesca Espera un momentito Ya le pongo la pantalla A ver mi amor Presente lo que realizó ¿Qué nomás lo tuviste? Una 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 muñeca Come galletas Le guardo Mis monedas Muy bien Francesca ¿Y qué utilizó Mi amor? Una botella De 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 Eso Una botella De plástico Muy bien Francesca Muy lindo Mi amor Muy bien A ver Me va a ayudar Ahora Amelia Estás ahí Mi amor Amelia Aquí estoy Ya mi corazón A ver Presente el trabajo Que realizó Mi amor Es un avión Está muy bien Está hecho Está hecho De De Una botella De plástico Está hecho Con cartón Y marcarón Muy bien Muy lindo Mi amor Excelente Amelia Gracias Profe Ya mi amor A ver Sofi Está ahí Mi amor Sofi Aquí estoy Profe Un momentito Mi amor Cartón De Y de Ollitos De Papel Y le Puse Colores Y Lápis Excelente Sofi Muy lindo Mi amor Muy bien Sofi A ver Me va a ayudar Matías ¿Estás ahí Mi amor? Sí Profe Mi amor Espera un momentito A ver Ya le puse Una pantalla A ver Presénteme Hace un Chanchito De Plástico De Botella De Plástico Y Hay una Colita Que se mueve ¿Qué es? Muy bien Es un Monedero De De Guardar Moneras Muy bien Es una Alcancía Con Botella De Plástico Muy lindo Mi corazón Muy bien Bueno Mis Entonces Entonces Ya hemos Observado Miren Que podemos Hacer Muchas Cosas Con Las botellas De Plástico Con Cosas De Cartón De Acuerdo Han Estado Unos Excelentes Trabajos Les Felicito Muchísimas Gracias Igual Papitos Por su Colaboración Estuvo Muy lindo Mis Pequeños Ya Esto ha sido Todo Por hoy Mis Amores Nos vamos A despedir ¿De acuerdo? Ya Chao 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 Chao